Quien lo iba a pensar Con los de arriba traigo un charolón aquí Organización utilice pa' subir Es la palabra clave para superarse Ahorita vengo, es muy largo mi alcance Soy muy joven pero ya traigo mi parte Si alguien muere un gramo Soy el primero en enterarse Y con los datos de inteligencia Todo puede ser posible Andan Romero Push para el señor Pa' agarrar el vuelo lo miré Forcando un blon Una teca de cuando está muy duro el sol Luzga la roca, se amerita la ocasión Seguido me ven Pido los puntos yo mismo pa' que se envíen Surgezo el terreno pa' poderlo abastecer Salga así por dos mil plebadas en el milla Porque Juana son gente de mi corta fe Aquí es donde soy Me falta mucho pero para arriba voy Todo su tiempo ya a mí se me acomodó En la bantera traigo una nueva y respinga Todo que ya conozco desde moro Lo marano no se quita Somos de los buenos pero malos Que en las anchas nos ubica Música 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 Música